Me enamoré de alguien que está lejos Pero no tan lejos como para que no le lleguen mis palabras Le escribo, espero que alguna de mis letras toque su alma Y aunque mis manos no pueden hacerlo ¿Cómo decirte que te quiero a través de la distancia? ¿Cómo hacerte saber que solo pienso en ti y que me haces mucha falta? Quisiera encontrar un ángel que cargue todos mis besos Y encargarle que los espalza por todo tu cuerpo Si pudiera con estrellas escribir algo en el cielo Para que al alzar tu vista lo pudieses leer Sin duda escribiría te quiero ¿Cómo decirte que te quiero a través de la distancia? ¿Cómo hacerte saber que solo pienso en ti y que me haces mucha falta? ¿Cómo decirte que te quiero a través de la distancia? ¿Cómo hacerte saber que solo pienso en ti y que me haces mucha falta? ¿Cómo decirte que te quiero a través de la distancia? ¿Cómo hacerte saber que solo pienso en ti y que me haces mucha falta? ¿Cómo hacerte saber que solo pienso en ti y que me haces mucha falta? ¿Cómo hacerte saber que solo pienso en ti y que me haces mucha falta?